Un gran saludo a ustedes, a Oriente Nieto, al programa Somos, de Telesur. Un gusto estar con ustedes, hablando de estos temas importantes para todos nuestros americanos. Gracias. Bienvenido, un abrazo para usted y de inmediato comencemos a desarrollar lo que estará ocurriendo por estos tres días en el coloquio internacional. ¿Qué se espera en esta agenda? Sí, mira, bueno, nada, estamos ya en la víspera de un bicentenario de los tantos que hemos realizado en estos años. Uno muy importante, el más importante de este año 20, 1820, cuando parecía que no pasaba nada, pero estaban pasando muchas cosas. No tanto en el terreno de los campos de batalla, sino en el terreno de la diplomacia y la política. Un 25, 26, 27 de noviembre del año 1820, para sorprender a la humanidad entera, las partes que habían estado enfrentadas en una cruenta, muy cruenta guerra. Ahora, llamamos nosotros la nuestra guerra de independencia, esas partes se sentaron a dialogar y acordaron un conjunto de decisiones, tomaron un conjunto de decisiones que realmente influyeron de manera decisiva en el curso de futuro de la independencia, inmediato de la independencia y de la historia, no solo la de Venezuela, no solo la de Colombia, Colombia la grande, la bolivariana, sino también para el curso de toda la independencia latinoamericana. Se hizo la paz en un tratado de armisticio, el día 25, que duró unos meses, se estableció el segundo día, el día 26, un acuerdo que regularizó la guerra, es decir, se le puso fin a la llamada guerra de muerte, que fue el rasgo que definió la guerra en estas tierras, la guerra de independencia, normalizando, si es posible llamar así algo que tenga que ver con la guerra, el ejercicio bélico entonces, y además se confirmó esto el día 27 de noviembre, un encuentro entre los dos jefes militares, Bolívar y Morillo, un encuentro que pasó a la historia, un encuentro dentro de toda la conflictividad y la polarización de ese entonces, los dos grandes jefes militares se reunieron, se entendieron, se abrazaron, se hicieron, hicieron una muy buena relación y lograron validar, en términos humanos también, lo que habían firmado en el terreno político y diplomático. Así que, esos acontecimientos que nos influyeron mucho, los estamos conmemorando a partir de mañana. María Antonieta. Profesor, hablemos de esta agenda antes de pasar a repasar un poco el escenario cultural y sociopolítico latinoamericano. La agenda para estos días prevista, 25 de noviembre, se estará inaugurando con el canciller de la República, Jorge Arreaza, y también se tocarán los temas de los tratados de amnisticio, que es lo que usted nos decía, las personas que quieren presenciar, los que quieran ser parte de estos encuentros, de qué manera lo pueden hacer y si nos puede ampliar un poco más de la agenda que se espera. Amplia agenda conmemorativa aquí en Venezuela, tenemos una de las más importantes, ocurren allá en Trujillo, el día 27, actividades, digamos, en el lugar, en Santana de Trujillo, se realizan para reafirmar lo ocurrido allí. Se van a inaugurar un par de monumentos en Trujillo y en Caracas, se han completado un ciclo de publicaciones, de eventos científicos, educativos, culturales, desde el Ministerio de Educación, las organizaciones estudiantiles han llevado adelante una intensa tarea. Desde el término, digamos, de las academias o de los términos académico-políticos, tenemos un encuentro que comienza mañana, va a estar realizándose desde los días 25, 26 y 27 de noviembre, en las mañanas, se llama de los tratados de Trujillo a la diplomacia bolivariana de paz, que es donde vemos una línea de continuidad de aquel momento fundador de la diplomacia venezolana hasta hoy, manteniendo, como lo sabemos, el diálogo, la amistad, el equilibrio del mundo, la paz como herramienta fundamental de nuestra diplomacia hoy en día en medio de nuestra revolución bolivariana. Yo invito a todos y a todas quienes tengan interés a conectarse a partir de mañana, 10 de la mañana, hora de Caracas, y hasta la una de la tarde, hora de Caracas, durante los tres días, por las redes sociales del Centro de Estudio Simón Bolívar, a través de YouTube, su canal de YouTube, a través de su Facebook y el resto de las redes sociales. Va a estar instalada la actividad por nuestro canciller y va a estar compuesto los paneles por un staff de primerísimo orden, de especialistas en distintas partes del mundo, en particular de nuestra América. Así que los invito con mucho entusiasmo y mucha alegría, María Antonieta, y gracias por esta oportunidad. Bueno, encantados de conversar con usted, pero nos gustaría ampliar un poco más acerca y justamente en este escenario de los 200 años de la independencia, con los hechos que se han estado suscitando en los últimos años y los últimos meses en Latinoamérica y sobre todo en Venezuela, un país bloqueado bajo asedio financiero, económico y político. Ahora mismo, profesor Calzadilla, el elemento cultural, ¿qué tan importante es como bastión de resistencia ahora mismo no solo para Venezuela, sino para toda Latinoamérica, ahora que se busca la independencia? Quizás nunca dejamos de buscarla. Sin duda. Hace 200 años la independencia fue una gran lucha cultural, una reafirmación cultural. Fue cultural una revolución de independencia hace 200 años y es cultural la lucha y los procesos de transformación que están actualmente en desarrollo. Yo te puedo dar muchos ejemplos, pero me voy a quedar solamente en el caso de Bolivia. Nuestra entrañable Bolivia, que recupera su democracia recientemente en una acción política, colectiva, que ha dejado pasmado el mundo. Un golpe de Estado derrotado de manera sabia, prudente, de manera cultural. Esa es quizás de las revoluciones latinoamericanas la que ha tenido un sesgo cultural más profundo. Porque es justamente de la exclusión cultural desde lo que se superó en Bolivia y se afirmó una diversidad, un Estado plurinacional fundado en una diversidad cultural. Por eso es muy importante que nosotros no perdamos de vista esa dimensión cultural en los procesos políticos de transformación y de resistencia. Pero no solo en Bolivia. Es cultural lo que está ocurriendo en otras partes. Lo que está ocurriendo en México, lo que está ocurriendo en Chile, lo que está ocurriendo en Ecuador, lo que sigue ocurriendo en Perú, lo que sigue ocurriendo en Brasil. Y es cultural la resistencia y la batalla independentista libertaria que damos hoy en Venezuela. Por eso es la fortaleza, porque nos hemos abrazado a nuestra historia, a nuestra referencia, a Bolívar. Por eso los tratados hay que conmemorarlos, porque es un mensaje para la humanidad. Somos bolivarianos, es decir, pertenecemos a un universo político, a una comunidad política que culturalmente se afirma en los valores históricos. Profesor, justamente esta batalla cultural, según su perspectiva, ¿cuáles son los elementos que los pueblos de Latinoamérica culturalmente deben fortalecer para así enaltecer sus luchas y seguir esta batalla cultural que usted menciona? Antiegemónica, pues. Sí, mira, yo voy a traer a colación un ejemplo que creo que sirve mucho. Las revoluciones duraderas en la historia de nuestro continente, las que han perdurado, las que han tenido mayor repercusión, fuerza, las que han influido en el curso de los acontecimientos históricos de nuestro continente, han tenido un rasgo, y yo lo quiero mencionar, que es su conexión, su inspiración, su alimentación de las raíces históricas de las luchas de estos pueblos. La incorporación, la adopción de los símbolos y de los referentes históricos para convertirlos en herramientas de cohesión, de fuerza, de moral, para las batallas difíciles y duras que compromete, que significa siempre, una revolución. Por eso, la revolución cubana es una revolución martiana, desde el principio fue así. Fidel, desde los tiempos del cuartel Moncada, lo dijo. El apóstol Martí está con nosotros. La revolución nicaragüense es sandinista. Se inspira en sandino, en las raíces sandinistas. En Ecuador, el gobierno de la revolución ciudadana fue alfarista, es alfarista. Así lo dijo su líder, Correa. Así también en Bolivia. Así nosotros, la revolución, nada menos y nada más que bolivariana. Por eso, y en México. La cuarta transformación en México recupera la conexión histórica con momentos, hechos, signos, símbolos de la historia. Por eso, si hay un rasgo que me parece importante tener en cuenta en este momento histórico, es no perder nunca la conexión con la historia como referencia, con las raíces, con lo que nos viene de antiguo. Somos hoy porque fuimos y porque venimos del E. Bueno, finalmente, para cerrar, profesor, un mensaje de su parte para toda Latinoamérica, no solamente en estos momentos, digamos, de alguna manera convulsos sociopolíticos en nuestro continente, sino en un momento en el que la humanidad, la historia de la humanidad se parte en antes y después ante la pandemia y marca un hito así en la historia, su mensaje como historiador y como un cultor importante de Venezuela y de toda Latinoamérica. Mira, bueno, un tiempo nuevo, un tiempo, digamos, las circunstancias nos están empujando a que demos el salto. Ya estos desafíos en términos de la salud colectiva y la humanidad ha vuelto a poner a los seres humanos frente a la imperiosa necesidad de transformar la vida, de transformar, de provocar un cambio. Entonces tenemos que ir acompañando esa transformación de manera razonal, racional, de manera sensata, a la vez que nos toca cuidarnos, nos toca tomar conciencia de que en el capitalismo no hay alternativa, que nos toca construir un mundo distinto y seguirlo construyendo. Yo dentro de toda la adversidad de esta época, de las dificultades, soy tremendamente optimista. Me parece que la humanidad ha cambiado enormemente de manera positiva. No hemos eliminado las guerras, pero cada día cuesta más a los guerreristas. No hemos eliminado la pobreza, pero cada día es mayor el desafío y los compromisos. No hemos podido acabar con el horror del capitalismo, pero cada día los pueblos están más conscientes y más movilizados. Y en América Latina soy particularmente optimista. Eso de que había terminado el ciclo progresista, de que había finalizado una etapa, la etapa gloriosa del siglo XXI, y que entrábamos nuevamente en el horror del capitalismo, es mentira. Nunca hemos salido de esta etapa maravillosa de lucha, victoria y de consolidación y avance de la humanidad y de nosotros, los nuestros americanos. Bueno, mil gracias. Agradecemos, profesor Pedro Calzadilla, por acompañarnos en este espacio, por sus análisis y su información en este momento y todo el éxito en este encuentro, entonces, del Coloquio Internacional de los Tratados de Trujillo. Un abrazo para usted. Gracias, gracias a ti. Saludos. Saludos, que estén muy bien. Así nos despedimos en esta edición de Somos, recordándoles que este 25, 26 y 27 se estará llevando a cabo en Venezuela el Coloquio Internacional de los Tratados de Trujillo hacia la Diplomacia de Paz, como una de las actividades previas, entonces, a la celebración de los 200 años de la independencia en Venezuela.